Tierno posteo de Juana Repeto con Toribio, su hijo, en la calesita. No puedo pedir más. Hace dos años la vida cambió para Juana Repeto con la llegada de Toribio, su hijo. La actriz, que forma parte del elenco de Derechas, una comedia con comida, se mudó por la temporada teatral a Mar del Plata y allí compartió una tierna postal de su hijo con un sentido mensaje. Adaptándonos a la vida de hotel y sus alrededores poco a poco. Tener a Toro de hijo debo decir que no solo es lo mejor que me paso en la vida sino que es el placer más grande del mundo, empezó Juana en Instagram. Me hace todo tan fácil, es tan buen compañero, se adapta con tanta facilidad y alegría a todo que no puedo pedir más. El gozando sus meses de vacaciones y yo trabajando feliz de poder darle a él un super verano. Gracias por tanto, finalizó Juana Repeto, totalmente enamorada de su hijo. ¡Gracias! ¡Gracias!